En esta preciosa tarde, vamos a poner toda nuestra atención, porque la atención al oír la palabra de Dios es lo más importante que nosotros pudiéramos tener. Bueno, voy a iniciar el capítulo 7 del Libro de los Hebreos en esta ocasión, porque hemos ido haciendo este estudio intensivo y hemos disfrutado tanto que ha habido capítulos donde nos hemos detenido porque hay mucha riqueza espiritual en la palabra de Dios, sobre todo en el Libro de los Hebreos. El Libro de los Hebreos está escrita toda la ley, es como si fuera el Libro de los Levíticos. Así que vamos a iniciar en esta tarde hablando del sacerdocio eterno de Melquisedec. Óiganme bien, porque esto es muy, muy importante. Dice el capítulo 7 del Libro de los Hebreos, porque este, hablando del rey Melquisedec, este Melquisedec, rey del Altísimo, rey de Salem, perdón, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de la derrota de los reyes y le bendijo, al cual asimismo también dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente él se interpreta rey de justicia y luego también rey de Salem, que es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Vamos a leer hasta el versículo 4, dice, mirad pues cuán grande fue este al cual Abraham, el patriarca, dio los diezmos de sus despojos. Cuando vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 14, este acontecimiento, donde dice el versículo 18 del libro de Génesis, capítulo 14, primero en el versículo 17, dice que salió el rey de Sodoma a recibir a Abraham, salió a recibirlo del valle de Sade, que es valle del rey. Y vemos primeramente que salió el rey de Sodoma a recibir a Abraham, pero también vemos que le salió también otro personaje a recibir a Abraham. O sea que miramos que aparece también un personaje misterioso que la Biblia le llama Melquisedec. Y inmediatamente Abraham, al ver a Melquisedec, inmediatamente se hinca delante de él, en adoración. Ver ustedes lo interesante de eso. Sería que Abraham se inclinaría a cualquier persona o a cualquier personaje para poder adorar. Vemos algo interesante aquí. Y dice que le da los diezmos de todos los despojos, los diezmos de todo el motín de los reyes que había conquistado y que había tomado todas esas riquezas, todos los despojos. Cuando dice, mirá en el versículo 4, cuán grande, cuán grande fue este. Vean ustedes lo interesante de esto, que al decir cuán grande es este personaje que también salió a recibir a Abraham, habla de alguien superior. En el tiempo pasado entregar los diezmos a una persona o a un rey, algún personaje se refería y tenía que ver con la superioridad. No se les olvide esto porque es muy importante. Al decir cuán grande fue este, que aún el patriarca le dio sus despojos, estaba hablando de alguien que tenía una superioridad que él, que él pudo inmediatamente, inmediatamente lo pudo captar y se pudo dar cuenta de que era un personaje superior, que no era cualquier personaje. Mientras que vemos que al rey de Sodoma no le hace mucho caso a Abraham, no le hace mucho caso a Abraham, pero sí vemos que inmediatamente llama su atención este personaje, Melquisedec, que se menciona en la Biblia tres veces y se las voy a mencionar. 900 años después, es mencionado en el Salmo 110, versículo 4. Pero fíjense ustedes el transcurso del tiempo en el que fue mencionado. 900 años fue mencionado por David y con la intención de mencionar y de darle realce a ese sacerdocio eterno para reafirmar su sacerdocio eterno. Y mil años después, ¿cuántos años son? Casi dos mil años después, en Hebreos capítulo 5, versículo 6, es mencionado nuevamente. Dice porque también en otro lugar dice, o sea, en el Salmo, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Y también se menciona, por supuesto, aquí en el capítulo 7, donde hemos iniciado esta enseñanza. La razón por la que en esta ocasión voy a enfocarme en lo que era el sacerdocio eterno de Melquisedec, porque podemos encontrar en esta enseñanza un sinfín de riquezas espirituales. Pero en esta ocasión vamos a hablar del sacerdocio eterno de Melquisedec. Aquí en este capítulo 7, vemos que se menciona por tercera vez este personaje. Y la palabra Melqui significa en hebreo rey. Sedec significa justicia. Por eso vemos esta combinación de palabras, rey de justicia, y no solamente notemos algo importante, era rey, era profeta y era sacerdote. Tres funciones completamente distintas, porque el que era rey no podía ser profeta, ni tampoco el que era profeta o rey no podía ser sacerdote. O sea, que al mismo tiempo no se podían desempeñar esas tres áreas de la vida de una persona, ya fuera sacerdote, profeta o fuera rey. Sin embargo, vemos en Melquisedec que él tenía estas tres formas de presentarse. El rey era el que los gobernaba, el profeta, el que les anunciaba, y el sacerdote era el que los acercaba para poder tener comunión con Dios a través de los sacrificios, o a través de un sacrificio. Y es así como nosotros recibimos este regalo a todos los hijos de Dios. No sé si ustedes lo habrán notado en la Biblia, pero vemos que Dios está llevándonos a un nivel que nosotros probablemente ni lo hemos imaginado, ni lo hemos considerado, ni creo que lo podemos entender a lo mejor porque no hemos puesto mucha atención a lo que significa estas tres cosas o estos tres ministerios o estas tres áreas a las que Dios quiere llevarnos. Esa es la razón por la que nosotros estamos apegados al sacerdocio eterno, al que Dios nos ha llamado, porque recibimos nosotros también estos tres regalos, regalos, asustes y goces en esta noche. Considérenlo en esta noche. Yo sé que ustedes van a, cuando termine esta enseñanza van a decir, ah, con razón, no lo entendía. ¿Qué es? ¿Qué me estaba pasando? ¿O qué es lo que estaba pasando con mi vida? O sea que nosotros, todos los hijos de Dios, recibimos estos tres oficios, recibimos estos tres oficios, recibimos estos tres oficios no por el sacerdocio que tenía que ver con el orden de Aarón. Consideren esto y ustedes síganme con mucho cuidado. Recibimos estos tres oficios no por el sacerdocio que tenía que ver con los levitas, sino que recibimos estos tres oficios que tienen que ver con el sacerdocio eterno al cual Dios nos ha llamado. Veamos el libro de Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer versículos 5 y versículos 6. Vean ustedes lo que hizo Jesús con cada uno de aquellos a los cuales Él ha llamado. Dice Apocalipsis 1.5 y de Jesucristo estertivo, fiel el primogénito de los muertos y el soberano Rey, el soberano de los reyes de la tierra, el cual nos amó, nos lavó de nuestros pecados por su sangre. ¿De quién está hablando? De los redimidos, de la iglesia de Jesús. Nos hizo reyes y sacerdotes para que nosotros le podamos dar la gloria, el imperio, el honor a Jesús por los siglos de los siglos. No un tiempo, no una temporada, no es algo temporal, sino que es algo eterno lo que Dios nos está ofreciendo. No más, ahí no más, vamos empezando, así que vamos a seguir adelante. Ahora veamos, aquí vemos entonces que Cristo no solamente, óigame bien, nos lavó con su sangre preciosa, no solamente Cristo hizo esto, algo precioso con nosotros, que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y nos hizo reyes y sacerdotes, dice y reinaremos en el versículo 9 de este mismo capítulo del libro de Apocalipsis. Vean ustedes lo interesante de esta porción. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno es el cordero de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para nuestro Dios con tu sangre de todo renaje, pueblo y nación. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes porque Dios nos va a dar reinos para que nosotros podamos, nosotros ejercer estas tres funciones o estos tres regalos, estos tres oficios que Cristo nos dio cuando nos redimió con su sangre preciosa. ¿Dónde está basado realmente el oficio de cada uno de aquellos que aman a Dios? Dios está basado en el reino, en el sacerdocio y, óigame bien, en el oficio al que Dios nos llamó por su sangre preciosa. Nos hizo reyes y sacerdotos y reinaremos sobre la tierra. De hecho, dice la Biblia que nosotros ya somos reyes y coherederos juntamente con Cristo y somos profetas porque, óigame bien, dice el apóstol Pedro que nosotros tenemos la palabra profética más permanente en nosotros. O sea que nosotros tenemos esas capacidades, virtudes que Dios nos dio porque cuando nosotros hablamos la palabra profética que abre el apóstol Pablo, declaramos el consejo de Dios. Y eso es realmente, eso es profecía, no los gurús de este tiempo misteriosos que estoy, el Señor me está mostrando, no, 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 no. Estamos hablando de la palabra profética, no de magia. Gloria al Señor. Cada vez que ustedes hablan la palabra de Dios, están anunciando las buenas nuevas de Dios. Los gurús son verdaderamente profetas que anuncian la palabra de Dios. O sea, vemos que estas tres funciones las describe el apóstol Pedro de una forma más clara. Vayan conmigo a Primera de Pedro. Vamos a ver, Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Vean ustedes, algo interesante que el apóstol Pablo dice, mas vosotros sois linaje escogido, primeramente. Aquí vamos a encontrar estas tres funciones bien claras en la palabra de Dios. Vosotros sois linaje escogido, y luego que, real, díganos sin miedo, real, real, sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis, ahí está la palabra profética, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirada. Aquí vemos entonces claramente estos tres oficios a los que Dios nos ha llamado, pero por la línea del sacerdocio eterno. Vamos a irnos con mucho cuidado. Si necesita abrir unos tres o cuatro veces el mensaje, para que lo entienda, escúchelo, no hay problema, nomás entre ellos ahí a la página, y usted puede verlo las veces que quiera, porque a lo mejor está todavía, pues, ¿de qué se trata esto? Vamos a ver. Aquí vemos estas tres funciones claras, donde el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, perdón, nos habla que somos linaje escogido, rea sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, anunciador de la palabra de Dios. Y vemos también que la palabra Salem es la continuidad de la palabra Jeshu, que significa ciudad, Salem, que es paz, de donde vino la palabra Jerusalén, y significa ciudad de la paz. O sea, no solamente es el primer rey y profeta que vemos en la Biblia, su rey en esto que es muy importante, sino que también el primer sacerdote mencionado en la Biblia. ¿Cuántos años faltarían para que Dios establecera el sacerdocio? Yo creo que faltaban todavía miles de años, no supe hacer los cálculos, pero faltaban miles de años probablemente, y vemos que Dios ya estaba hablando de un sacerdocio, siendo que Dios estableció el sacerdocio cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto, y cuando los traía en el desierto, fue cuando Dios les dio las leyes, les dio el sacerdocio, pero sin embargo en el tiempo de Abraham ya se estaba hablando de un sacerdocio, se estaba hablando de un profeta, y también vemos que es por primera vez que se menciona la palabra sacerdote en la palabra de Dios. Ahora, sigamos esto cuidadosamente, para que ustedes puedan entender perfectamente esto juntamente conmigo. Lo que Dios quería con el sacerdocio fue precisamente lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y la tarea que tenemos ahora nosotros para ser sacerdotes a través del ministerio que Él nos ha entregado, eso es precisamente lo que Dios quiere que desarrollemos. Entonces, Melquisedec, vemos que era una teofanía de Dios, era una manifestación de Dios. ¿Por qué? Número dos, porque representaba el sacerdocio eterno, sacerdocio que le pertenece o que le pertenecía solamente a Jesucristo. Cristo, vemos que no pertenecía a un sacerdocio humano, sino a un sacerdocio eterno. Este sacerdocio eterno es según el orden de Melquisedec. ¿Por qué dice la Biblia que era sin padre, sin madre y sin linaje? Este personaje misterioso que se le presentó a Abraham. Número uno, era sin padre, sin madre y sin linaje, porque no pertenecía a la tribu de los levitas. Fíjense bien, entonces el sacerdocio levita era un sacerdocio hereditario, que tenía que ver con lo humano y tenía que ver con el linaje del sacerdocio. Por ejemplo, al morirse Aarón, entonces continuaba el sacerdocio, ¿quién? Su hijo, se muría su hijo y ¿quién continuaba con el sacerdocio? Su nieto, y si se muría su nieto, entonces ¿quién seguía? El tataraniento. Y así el ta, 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 hasta que, hasta que siguió corriendo por generaciones este sacerdocio. La razón por la que la Biblia dice era que era sin padre y sin madre, era porque no pertenecía al linaje donde se heredaba el sacerdocio. O sea que no era un sacerdocio humano, no tenía que ver nada con el sacerdocio levita. O sea, vemos entonces que ni tenía que ver nada con el sacerdocio levita y ni siquiera Cristo venía de ese linaje. ¿De qué linaje venía Jesús? ¿De la tribu? ¿De Judá? Ni tampoco venía de la familia de Aarón. Entonces es ahí donde comenzamos a mirar la importancia de lo que dice la Biblia cuando dice que no tenía una geneología sacerdotal. No tenía padres, ni madres, ni descendencia que tuviera que ver con el sacerdocio para que lo pudiera heredar Cristo. Ya entendemos que ni siquiera pertenecía a la tribu de Judá, ni tampoco venía de la familia de Adón, sino que venía de la familia de David. Ay, 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 pues ¿de dónde saldió este sacerdocio o este sacerdote? Vemos entonces que no tenía que ver absolutamente para nada con el sacerdocio que tenía que ver por generaciones y que lo tuvo que haber heredado, sino que dice el capítulo 7, versículo 14 del libro de los hebreos donde estamos estudiando. Estudiando, óiganme bien, porque notorio es, fíjense ustedes cómo comienza la visión del apóstol. Notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. O sea que no tenía que ver esta tribu, absolutamente nada que ver con el sacerdocio. Y aún es más manifiesto que es en sí a semejanza de Melquiseded que se levanta otro sacerdote. El cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal. ¿Cuál era la ley del mandamiento carnal? La herencia por las generaciones que tenía que preceder. Vemos entonces que no era por mandamiento carnal, sino según la virtud de vida indisoluble. Pues se da testimonio de él diciendo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquiseded. Óiganme bien, versículo 18, porque el mandamiento precedente, cierto, se aboga por la flaqueza e inutilidad. Entonces vemos que aquí en esta porción que acabamos de leer, se sustenta la superioridad del sacerdocio de Melquiseded frente al sacerdocio levítico. Y se anuncia desde el tiempo de Abraham, óiganme bien, la sustitución del sacerdocio levítico. Y yo no entiendo por qué nadie, a lo mejor puede comprender, o sea, hablando de lo que son los judíos, lo que esto realmente significa. Desde el momento en que aparece este sacerdote, que sería sacerdocio eterno, vemos que desde ese momento estaba anunciándose la sustitución del sacerdocio levítico y la perpetuidad del sacerdocio del orden de Melquiseded. O sea, Melquiseded no sólo le subió un diezmo de Abraham, sino que también le bendijo, y esto demuestra la superioridad de Melquiseded. O sea, que su sacerdocio estaba por encima de la ley, estaba por encima de las ordenanzas, estaba por encima de todos los estatutos y leyes que Dios les había entregado en el tiempo en que estableció el sacerdocio arónico. Entonces, estaba por encima del sistema levítico, o sea, que el sistema levítico fue reemplazado por un nuevo sacerdote que ofreció un sacrificio nuevo, completo, bajo un nuevo pacto. Y cuando se hace este sacrificio, cuando se oficia este sacrificio, inmediatamente quedaba destituido, quedaba completamente deshecho el sacerdocio levítico, el sacerdocio arónico. Porque necesaria es que, si entró un nuevo sacerdote e hizo perfecto para siempre los santificados, entonces es también necesario que se haga, dice el apóstol, mudanza de la ley. Porque vino alguien que era completamente superior, era superior. Ahora, ¿por qué Cristo no podía venir de la tribu de Levítico? Vamos a ver, número uno, Hebreos 7, 26. ¿Por qué no podía venir de la tribu de Levítico? Que le vi, versículo 26, porque tal pontífice nos convenía. Óigame bien, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más, sublime que los cielos. Que no tienen necesidad, escuche esto, que no tienen necesidad cada día como los otros sacerdotes. Vean aquí la superioridad del sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Cuando se hace este ofrecimiento, entonces ya no hay necesidad de cada día como los otros sacerdotes de ofrecer primeramente sacrificio por ellos mismos, por sus propios pecados. Y luego tenían que hacer por los del pueblo. ¿Por qué no podía venir de la tribu de Levítico? Porque el sacerdocio Levítico era débil, era imperfecto. Necesitaban primeramente ellos purificarse y para que pudieran administrar a los demás los sacrificios impresentes que ellos tenían que ofrecer para el perdón de sus pecados. Y entonces vemos aquí que el sacerdocio Levítico Levítico era un sacerdocio débil, que no alcanzaba la superioridad, que alcanzó el sacrificio perfecto que ofreció Jesús en la cruz del Calvary. Entonces vemos que Cristo también utilizó y tuvo que llegar al nivel para poder también tomar estos tres oficios. No solamente Cristo se ofreció por nuestros pecados como cordero en la cruz del Calvary, sino que la Biblia también le llama sumo sacerdote, sumo pontífice, le llama rey de reyes, señor de señores y alcanza entonces los oficios a los que Él también quiere llevarnos a nosotros. El sacrificio de Jesús nos dio la superioridad de lo que era el sacerdocio Levítico. Oh, esto es algo impresionante, impresionante, algo glorioso. Vemos entonces que era este sacerdocio débil e imperfecto. Los del orden de Levítico, Levítico eran imperfectos porque ellos mismos, los levitas, cuando ofrecían sacrificios, tenían primero que ofrecer sacrificios para ellos y después ofrecer por los del pueblo. O sea, era un sacrificio que el que lo ofrecía no era más sublime que los cielos, como Cristo, sino un hombre común y corriente, un hombre de carne y hueso, como nosotros. Y número dos, ¿por qué el sacerdocio Levítico pertenecía a hombres mortales? Esa es la razón. No podía Cristo venir de la tribu de Leví porque el sacerdocio Levítico pertenecía a hombres mortales, a hombres sujetos a muerte, como decíamos en el versículo 14, que vemos que era notorio que el Señor no nació de su tribu, de la tribu de Leví, sino que vino de la tribu de Judá y que en la Biblia no se habla mucho de esa tribu, pero vemos que a través de este mandamiento de la ley, vemos que la virtud indisoluble de este nuevo sacerdocio que entra y todos los sacerdotes del Antiguo Pacto iban muriendo. Por eso no era un sacerdocio eterno, porque cada vez que uno moría tenía que ser reemplazado y solamente podían administrar de los 25 a los 50 años de edad. Después de los 50 años tenían que ser reemplazados, aunque estuviera sano y fuerte y aunque corriera, hiciera ejercicio, levantara pesas, lo que fuera, él tenía que ser reemplazado a los 50 años. No importaba, tenía que ser reemplazado. Entonces vemos que el sacerdocio levítico pertenecía a hombres mortales, que era un constante, constante y constante reemplazo a través del tiempo, pero llegado el momento, Dios, viendo que no podía seguirse derramando más sangre, que no quitaba el pecado, la sangre de los animales, vemos que solamente cubría el pecado temporalmente y no hacía ninguna reconciliación permanente en la vida del hombre. Por eso es que vemos que cuando Cristo vino, óyame bien, su sacrificio, dice la Biblia, hizo perfectos para siempre a los santificados, no temporalmente, o sea Dios no te está santificando temporalmente, sino que Dios vemos que hizo para siempre perfectos a los santificados, nos hizo perfectos, Dios ya dijo el pecado de nosotros, ya no somos como antes, ella eternamente nos perdonó y nos lavó con su sangre preciosa, no temporalmente, ¿por qué? porque estamos dentro, ahora entendemos que estamos dentro de un sacerdocio eterno que nos perdonó para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, gloria y gloria a su santo nombre, hizo perfectos a sus santificados, o sea Dios en su misericordia, en su amor, estableció a una casta, a un grupo de hombres especiales, y esos hombres podían servir de puente entre el hombre pecador y Dios, y les designó con la palabra sacerdote, o sea la palabra sacerdote del latín es pontífex, y significa constructor de puentes, vean ustedes lo interesante de esta palabra, y en castellano pontífice, y significa el que me guía, o el que está entre Dios y los hombres, y vemos que ya bajo el nuevo pacto, que ya no hay necesidad de ningún pontífice ahorita, ya no hay necesidad, porque el único mediador, o el único puente dice la Biblia, entre Dios y los hombres, quien es el pontífice, el sumo sacerdote, llamado Jesús el Cristo, ya no necesitamos ningún pontífice, eso es mentira, ya no hay mediador entre Dios y los hombres, como era en el antiguo pacto, vemos ahora que el único puente, entre el hombre y Dios es Jesucristo, ¿por qué? porque dice la Biblia, que tal pontífice nos convenía, que no tiene necesidad, cada día como los otros sacerdotes, de ofrecer primeramente, sacrificio por sus pecados, y luego después, por los pecados del pueblo, y desde la antigüidad, vemos básicamente, que desde antes, desde antes que existiera el sacerdocio, comienza a retratarse, la idea de un sacerdocio eterno, vemos aún cuando el hombre pecó, lo primerito que hizo Dios, en cuanto el hombre pecó, fue que hizo Dios, hizo inmediatamente un sacrificio, por eso los sacrificios, y el sacerdocio, no fue algo que inició, cuando comenzó en el tiempo, de la ley de Moisés, sino que Dios desde la antigüedad, ya se estaba perfilando, para establecer, un sacerdocio eterno, un sacerdocio, que estaba basado, no solamente, en redimir, al pueblo de Israel, sino que estaba, ese sacerdocio, implementándolo Dios, desde la antigüedad, para que ese sacerdocio, alcanzara, a todo el mundo, por eso dice la Biblia, que de tal manera, amó Dios, a los judíos, no, de tal manera, amó Dios, al mundo, porque Dios, desde el principio, estaba proyectando, un sacerdocio eterno, para salvación del mundo, para que todos, fueran salvos, para que nadie, se perdiera, el que se pierde, es por gusto, pero ya hay alguien, que dio su vida, por nosotros, ya hay un sacerdote, ya hay un sacrificio, ya hay un rey, ya hay alguien, que tomó nuestro lugar, no tenemos necesidad, no tenemos necesidad, de perdernos, en el pecado, teniendo un pontífice, que intercede, por nosotros, y que dio su vida, para que Dios, a través de ese sacrificio, nos diera, el perdón, de nuestros pecados, vemos entonces, que desde que, el hombre pecó, lo primerito, que hizo Dios, fue hacer, un sacrificio, para vestir, la desnudez del hombre, y cuando, se aparece, este personaje, Abraham, aquí, vemos, que se comienza, a retratar, desde el principio, que Dios, había establecido, que la muerte, de un inocente, era lo único, que cubriría, el pecado, del hombre, por eso, Dios dice, que les dio, al hombre, cuando pecó, contra Dios, lo vistió, con qué, con pieles, y de donde, tomó las pieles, tuvo que haber, sido animales, o sea, que desde que, el hombre pecó, se retrata, como el inocente, el inocente, tenía que morir, para poder, cubrir, el pecado, del hombre, y Dios decía, sin sangre, no puedes, tener, reconciliación, con Dios, si no, era la muerte, de un inocente, no entras, al lugar santísimo, sin sangre, no entras, sin sangre, no entras, y no entras, y para qué, para que cuando, Cristo viniera, supiéramos todos, ahí, que cuando, Él se ofrece, la cruz del Calvario, inmediatamente, acabó, el sacerdocio, arónico, inmediatamente, acabó, el sacerdocio, levita, inmediatamente, y comienza, un sacerdocio, eterno, perfecto, que nos puede, llevar a Dios, sin necesidad, de ningún, pontífice, de ningún, sacerdote, de ningún, cura, de ningún, intercesor, eso, es mentira, es mentira, es mentira, es mentira, Dios, no necesita, ya, a nadie, como mediador, ni la Virgen de Macarena, ni Santonín, nadie, ya, no existe, otro mediador, entre Dios, y los hombres, no existe, llámeme como quiera, pero sabe qué, ya, no, existe, ese sacerdocio, no existe, porque Cristo, en la cruz del Calvario, tomó el lugar, de sacerdote, tomó el lugar, de sacrificio, de cordero, y tomó, el lugar, de rey, y no solamente eso, sino que dice la Biblia, que a nosotros, nos dio también, a cada uno de aquellos, que de los que creemos en él, nos dio también, este oficio, estos oficios, nosotros, ya desde este momento, somos reyes y sacerdotes, le guste a quien le guste, se oponga a quien se oponga, así dice Apocalipsis, que nos hizo reyes y sacerdotes, para su pueblo, para que reinemos en la tierra, Dios va a dar, oiganme bien, a cada quien, un reino, para que trabaje, vemos entonces, que solamente, la sangre, de nuestro Señor Jesucristo, es, la que nos hace, a nosotros, acercarnos a Dios, podemos que, vemos entonces, que solamente, la sangre de Jesucristo, es lo único, lo único, que a nosotros, nos puede dar, la entrada, a ese reino precioso, el día, que podamos nosotros, entender, lo que realmente, significa, este sacerdocio eterno, entonces, es cuando Dios, te va a abrir los ojos, te va a quitar, todas las vendas, y te va a decir, realmente, ya, no existe, ningún sacerdocio, yo no sé, de dónde, tomaría, el sacerdocio, romano, no tiene que ver, nada, ni siquiera, con el sacerdocio, levita, ese tenía, ese era, el orden de Dios, tenía que ser, del orden levita, no sé, de dónde, se les ocurre, pensar y creer, que viene un sacerdocio, a reemplazar, algo, que Dios, no está probando, ni siquiera, tiene que ver, con la Biblia, pero vemos, que Jesús, cuando viene, por la tribu de Judá, viene a establecer, un sacerdocio, superior, y por eso, es que Cristo, es superior, en todo, absolutamente, en todo, así que, mientras, no se caigan, esas vendas, de tus ojos, seguirás, entonces, con los ritos paganos, teniendo, dice la Biblia, el entendimiento, entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, sin esperanza, y sin Dios, en el mundo, en Efesios, capítulo 4, versículo 18, vean ustedes, lo interesante, que sucede, o sea, lo que sucede, en la vida de una persona, cuando Dios, le abre, el entendimiento, esto, dice el apóstol, teniendo, el entendimiento, entenebrecido, o sea, un entendimiento, cerrado, un entendimiento, sin poder entender, lo que realmente, es el sacerdocio, que Dios estableció, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia, que hay, en la vida, de esas personas, por la ignorancia, y por la dureza, de su corazón, pero, dice, que cuando nosotros, nos convertimos, a Cristo, entonces, se cae, una venda, de nuestros ojos, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14, vean ustedes, como dice David, o sea, cuando nosotros, estamos, en una religión, y pensamos, que a través, de ese sistema, vamos a poder, decir la salvación, estamos cegados, con el entendimiento, entenebrecido, estamos, en ignorancia, no hemos conocido, la verdad, pero dice, segunda de Corintios, 3, 14, pero, los sentidos de ellos, se embotaron, porque, hasta el día de hoy, les queda, el mismo velo, no descubierto, en la lección, del antiguo testamento, vean ustedes, que hace, énfasis, que muchos, se enfocan, en el sacerdocio, del antiguo testamento, díganme si, los ritos, y ceremonias, quieren hacerlos, como antes, y sacrifican a Cristo, miles de veces al día, en la lección, del antiguo testamento, el cual, por Cristo, que es, que dice allí, quitado, completamente, el vino a establecer, algo nuevo, o algo eterno, versículo 15, y aún, hasta, el día de hoy, cuando, Moisés, el leído, en muchos, está puesto, ese velo, sobre el corazón, de ellos, pero dice, en el versículo 16, más, cuando, se convirtieren, el velo, les, será quitado, o se les quitará, cuando, tú entiendes, el verdadero, significado, del sacrificio, de Cristo, entonces, dice, válgame Dios, por donde andaba yo, completamente, equivocado, porque, el Señor, es, es el Espíritu, y donde, hay el Espíritu, del Señor, ahí hay libertad, por tanto, nosotros, todos, mirando, a cara descubierta, como, un espejo, la gloria, del Señor, somos, transformados, de gloria, en gloria, en la misma semejanza, como, por, el Espíritu, del Señor, por eso, vemos entonces, que el sacrificio, o el sacerdocio, perdón, de Cristo, es superior, al sacerdocio, levítico, pero, vamos a seguir, con esta, con esta enseñanza, la próxima semana, porque, vamos a hablar, cosas, que son muy importantes, acerca, de quien era, este personaje, no solamente, era un personaje, que tenía, y que venía, desde ese tiempo, dándonos luz, de que venía, un sacerdocio eterno, sino que era, una manifestación, visible, de Dios, así que, Dios les bendiga, en esta tarde, que le parece así, le damos gracias a Dios, pónganse de bien, gracias Dios, gracias Dios, vemos entonces, que el sacerdocio, de Jesús, no tenía que ver, con la geneología, que el sacerdocio, que el sacerdocio,